Y bienvenidos a un nuevo video de Vlogs Truths Y bueno, parece ser que se ha descubierto como conseguir o bueno, invocar por así decirlo La nueva isla que vino en esta actualización número 21 Y bueno, se rumora, esto es una teoría, así que no se lo tomen tan en serio por favor Parece ser que ocupas que en la luna, exactamente en la luna Así como consigues lo que es el engranaje de las razas B4 en la Mirecha Island Tenemos que esperar a que se haga Full Moon O bueno, luna completa o luna llena por si no sabes Tiene que estar totalmente en blanco Y bueno, ahora sí podrías dirigirte al segundo paso que es Irte a la zona 6 de, bueno, el océano Ya ven que en la actualización anterior agregaron eventos marítimos Bueno, ustedes tienen que dirigirse e ir llenando los niveles constantemente que se llenan en la brujo Y bueno, por si no saben a dónde dirigirse, solamente observen en el mar que hayan piedras Ok, si ustedes ven piedras están en el camino correcto Como pueden observar, mi brújula se está empezando a llenar Ok, como pueden ver, soy ahorita en el nivel 0 de peligro Y se va a ir llenando poco a poco Y bueno, ya llegué al nivel 1 Así que ustedes tienen que llenar completamente la brújula Y bueno, estar en ese nivel de peligro Y bueno, mientras viajo al nivel 6 de peligro Voy a irles explicando un poco más o menos cómo funciona Bien, ustedes cuando surja el evento van a ver que aparece esta nueva isla Que bueno, se los voy a dejar unas cuantas imágenes en pantalla Y bueno, en esta nueva isla ustedes van a tener que ir como a una especie de templo Y van a hablar con el Kitsune Shrine Una vez que ustedes hablen con él, les va a parecer como un contador No estoy muy seguro de cuánto tiempo sea Pero es un tiempo bastante reducido Y bueno, lo que tú vas a conseguir en esta isla durante este evento Son como una especie de orbes Las cuales tú vas a poder coleccionar Y bueno, te los voy a dejar en pantalla Con los cuales yo creo o me imagino que es con lo que se adquiere Tanto los accesorios, la nueva espada Y bueno, el nuevo color de Haki Muy posiblemente Así que sí, de momento no me ha salido este evento Llevo esperando la luna Pero pues como han hecho un reset de servidores Pues vamos a decirlo así De que simplemente Pues no he podido conseguir la luna llena Pero bueno, se está intentando ¡Gracias! ¡Gracias!